Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy feliz cumpleaños para ti, esta bonita serenata va a parte de tus nietas y tu hija Jackie, y por supuesto del mariachi juvenil de Colombia. ¡Gracias! Y que me quieres mucho como yo te quiero a ti, y que me quieres mucho con padecerte de mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday para Carmen Happy birthday to you Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que la siga cumpliendo Hasta el año sin fin Que Dios te bendiga Que te cumpla muchos años Hoy te estás cumpliendo años Que Dios te regale Bendiciones para Madrid Pa, pa, pa Eso, sí, señor Hoy vamos a tomar una canción Para cantar de vos Vamos a festejar con emoción Tu cumpleaños Y vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que siga cumpliendo Muchos más Que la Virgen te tiene que cuidar Y de mi parte La verdad es que la vida Le faltará Y regale la historia De a Juan Carió Y que los cumpla feliz Muy feliz Que seamos todos En esta reunión Y que los cumpla feliz Muy feliz Que seamos todos En esta reunión Tus amistades Llegamos aquí Pa compartir esta gran bendición Es que son de mamá Es que son de papá Es que son de mamá Es que son de papá Mil felicitaciones Que no hablan muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Hoy te cuide bastante También te cuidaré Hay que tener pena Mientras esta canción Y te deseo Mucha felicidad El aplauso muy bonito Para la reina de la casa Pero nos han venido Esta canción muy bonita Muy especial Que se titula Es mi madre De Johnny Rivera Vamos a regalarte esto Con muchísimo cariño Y dice así Suénale Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que llora Cuando lloro Ella me protege Ella es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyador Ella es mi madre Y la mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Ella es la tierra Y hasta mi vida Ilumina Solo ella Está columada De paciencia Es mi madre La mujer que me inspira Y con voz Me le cuento Mis canciones Para que no ser Le doy Alcanza Y a la vida Ella es la reina Dueña De mis ilusiones Que se escuche La plaza Para ella Dice que va Le canto a la mujer Que creyó tanto La genera su amor Sin confesión A mi madre Querida Yo le canto La canción Que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor Tan inmenso Como el amor De Dios Por eso Madrecita Este día De tus ojos Las estrellas De tu cielo Brillarán En tu honor El canto De las aves Y el murmullo Del viento Se miran A mi voz Para decirte Madre Que esta no es tan grande Como el amor De Dios El aplauso para ella Sí señor Bueno Antes de continuar Con las hermosas canciones Queremos preguntarle A la hija O las netas Si tiene algunas palabritas Para dedicarle Pero no al mismo tiempo Porque como que no escucha No sé La hija O si su merced Tiene palabritas Para dedicarles Eso Bueno Le doy gracias a Dios Porque estoy con mi familia Mis hijos No tengo palabras Les agradezco a todos Por estar aquí conmigo Celebrando este día Tengo 63 años 93 Ay sí Estoy muy agradecida Con todos Porque Me acompañan Siempre Están pendientes Seguimos con hermosas canciones Para ti Esto es De un lado Regalo de mi hijo A mi madre A mi madre más te canto Hoy que estamos de alegría Hoy por ser día de tu santo Yo te canto Yo te canto Yo te canto Madre mía Hoy por ser día de tu santo Yo te canto Madre mía Te regalo esta pasión Te regalo esta pasión Y te pido Y te pido Madre mía Que me des Tu bendición Y te pido Madre mía Que me des Tu bendición Y el abrazo Y el abrazo Y el abrazo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Soy la hija Mía Madre mía Madre mía Que no ha tenido Tus riquezas Pero si tengo A mi madre Y con ella No hay pobreza Pero si tengo A mi madre Y con ella No hay pobreza Madrecita De mi vida Yo te doy Mi corazón Y te pido Madre mía Que me des Tu bendición Y te pido Madre mía Que me des Tu bendición ¡Bravo! Un sonido para ella Sí, señor Veníamos con algo Bien alegre Para que los caballeros De la casa Me la saquen A bailar Vamos con aunque no sea El mes de mayo Súmenlo bonito Sí, señor A ver, caballeros Sáquenlo A la reina De caldarnos Sí, señor Arriba Sí, señor A ver, caballeros Sí, señor A ver, caballeros ¡Suscríbete al canal! 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 y vamos a hacer el zapateo mexicano, ¿listo? y vamos a hacer el zapateo mexicano, ¿listo? y en mis días y en mis noches, yo me duermo, me despierto, con mis sueños tengo tiempo, te digo, je, je, como dice, no hay dos, carmencita un fuerte aplauso para ustedes, salvos hermanos, gracias les escucho fuerte el aplauso por la reina de la casa bueno, queremos obsequiarte una canción más allá, para que quieras escuchar algo que te guste tenemos en tu pelo, mujeres divinas, a esa mujer el camino de la vida, hermoso cariño, ándale, me gustas mucho hechizo la de chaquilla la de fresa, una que quieras escuchar algún artista, mejor dicho, que te guste Vicente Fernández, Ana Gabriel, Rocio Dulca el camino de la vida claro que sí que prisa como el viento Los mujeres, los buenos amigos el rico le dio al alma ya define sus perfiles y pisa el corazón los frutos con un lugar un sueño que salga con una manantial las frutas y con el amor el alma que quiere volar y tu alma es una ilusión le aprecemos que no lo quiere alegría son la esencia permanece en la vida Y luego con nosotros los dos, luchando por un lugar Por el amor y su libre amor, reencuentro que se te apagaría Y empezamos, otra etapa del camino Un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza Los frutos de la unión, que Dios bendijo Amigo en el hogar, con su presencia, alguien se quiere más Si no los hijos, son la prolongación de la existencia Y después, cuando se esfuerzo, si hay un espeluz Para que no les falte, tu cara no va a parar de porrecer Lleguen lejos, y pueden alcanzar esa feliz ciudad Tanta de rata, y no tanto tanto de fiel Los sueños de su corazón, su suelta que quiere volar Y bueno, tras de mi corazón, y es por eso Amor mío, ¿qué te pido? ¿Cómo le pido a Dios? Si llego a la vez que Que estés conmigo Un aplauso para ella y para ella y a su señor Gracias, señora, que es muy bonita y hermosa Muy feliz y hermosa Y a todos los que Dios los bendiga que sean muy felices Hasta la próxima ocasión Chau, chau Gracias 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 Gracias